Hace algún tiempo recibí un mensaje muy curioso que decía así, Pastor, yo soy celoso porque la Biblia dice que Dios es celoso. Y la Biblia dice, yo soy celoso y que guardo y que tengo celos de mis hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que nosotros no entendemos es el lenguaje antropomórfico que tiene la Biblia, donde Dios toma expresiones y sentimientos humanos para que el ser humano entienda pero Dios no tiene el celo que nosotros tenemos. Cuando dice que Dios tiene ira no es la ira que nosotros tenemos. Entonces justificar los celos porque dice la Biblia que Dios es celoso es totalmente fuera de contexto, fuera de lugar y es hasta ridículo porque esos antropomorfismos son apenas expresiones humanas para poder designar alguna acción divina. La manera como Dios quiere comunicar al ser humano qué cosa es lo ideal. Entonces cuando habla así de celos divinos en la Biblia está hablando pues de una relación íntima con Dios y una entrega exclusiva a Dios, de una adoración que es para Dios. Está hablando de ese sentimiento humano que tiene de poder hostigar a la otra persona porque Dios eso no hace. Entonces los celos en sí lo aprendemos desde la niñez y tú sabes que en la infancia se crean casi todos los problemas que en la adultez vamos a desarrollar o vamos a tener. Por ejemplo si un niño vio o creció viendo de que sus padres se separaron y fue justamente por este tema de celos en su mente él va a crecer totalmente desconfiado y cuando tenga nuevamente su hogar él va a repetir casi casi siempre lo que aprendió en casa. Por eso cuán importante es el ejemplo y todo lo que pueden dar los padres. Ahora préstame atención aquí. Eso no es justificativo para que tú continúes. Tú puedes cortar aquel círculo y tú puedes ser diferente. La Biblia, yo encuentro los celos en los diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo un caso muy serio que encuentro de celos en el Antiguo Testamento es el caso de Saúl con David. David tenía, o Saúl tenía celos de David porque las mujeres coreaban. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles y creció el celo, el celo dentro de sí. Ese celo sigue existiendo hoy. Y ese celo puede hoy existir pues en el ambiente laboral, en el ambiente de trabajo. Existen ese tipo de celos. Pero hoy quiero basarme más en los celos dentro de la pareja, dentro de una relación. Y yo quiero tomar aquí dos textos bíblicos. Y esos dos textos bíblicos nos van a ayudar para poder entender mejor este asunto. Voy al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. ¿Está bien? El libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice así. Manifiestas son las sobras de la carne. Y ahí enumera muchas cosas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Y ahí está la palabra celos. Y continúa iras, contiendas, disensiones. Eso podemos hablar en otro momento. Pero hoy nos vamos a enfocar justamente en eso. Celos. Y luego dice, más el fruto del espíritu es amor. Entonces, cuando alguien quiere mezclar los celos son parte del amor, totalmente equivocado. Porque la Biblia hace una diferencia entre los frutos de la carne, que es de nuestra naturaleza pecaminosa, resultada en nuestro egoísmo, y los frutos del espíritu. Y dentro del amor no está celos. ¿Sabes qué cosa hay dentro del amor? Dentro del amor hay gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. No existen celos dentro del amor. Entonces, aquí hay idea de que, ay, te celo porque te amo. No mezcles el amor con lo uno con lo otro. No mezcles el amor con celos. Porque los celos, dice la Biblia, que son frutos de la carne, y el amor es fruto del espíritu. Y lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Eso es lo primero, ¿correcto? Pero yo tengo un texto que realmente es más asustador. Este texto te va a estremecer. Así que si estás sentado, pues siéntate bien. Si estás parado, siéntate. Porque mira lo que dice el texto aquí. Santiago capítulo 3, versículo 14 hasta el 16. Santiago es muy fuerte. Yo le dijera a Santiago un poquito más suave, tienes que decirlo. Pero mira lo que dice Santiago. Santiago, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no mintáis contra la verdad. ¿Pero por qué, Santiago? Dice el versículo 5, 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Sabes cómo lo llama Santiago esto? Dice, esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. ¿Qué te parece? Esto está muy fuerte, ¿verdad? Cuando hay celos, dice amargos, pues no mientas contra la verdad, porque esto es terrenal, animal y diabólico. Pero ahí no termina. Porque dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, ¿qué cosa es lo que me llama la atención? Lo que está diciendo Santiago es, no confundas que los celos son parte de aquel que dice amar a Dios. Y obviamente que vamos a ser tan honestos aquí. Los seres humanos somos egoístas por naturaleza. El egoísmo es la raíz de todos nuestros males. De todos nuestros problemas. Es el egoísmo. Y luchamos contra ello y tiene que ser arrancado. ¿Y qué cosa es el egoísmo? El egoísmo, obviamente, nos lleva a una distorsión de cualquier realidad. Y dice Santiago que incluso los celos y la contención es terrenal, animal y diabólico. Y donde existen celos hay perturbación. Y como ya mencionamos, existen pues dos tipos de celos. Los celos normales es cuando la otra pareja muestra interés por otra persona. Y obviamente es evidente y claro que existen aquellos celos que son normales de poder proteger, de poder cuidar. Pero hay una línea hasta donde nosotros podemos llegar y no debemos cruzar. Porque cuando se cruza esa línea a tal punto de querer quebrar la libertad de la otra persona, de poder romper la privacidad de la otra persona, eso se llama celos enfermizos. Y al ser celos enfermizos quiere decir que tu mente está enferma. Y claro, en psicología esto obviamente tiene el nombre de celos patológicos. Y los celos patológicos son aquellos celos sin causa y siempre son en exceso. A ver, te voy a decir cómo es un celo patológico. El celo patológico se vuelve en un celo como el centro de la vida de la persona. O sea, en su forma de actuar y de pensar. Ya no puede ni siquiera trabajar bien. Va al trabajo, su mente no está en el trabajo. Su mente es, ¿qué estará haciendo? ¿Dónde estará? ¿Con quién estará hablando? ¿Qué estará haciendo en este momento? Y cada rato, ¿qué estás haciendo? Y llamándole. ¿Y dónde estás? Oye, ¿qué hostigamiento? Porque tu mente ni siquiera está en lo que realiza. Tu mente está, ¿en qué estará haciendo la otra persona? Y incluso yo conozco personas que comienzan a crear cuentas falsas. ¿Para qué? Para investigar, para seguir. Entonces parece que han llevado un curso de investigación criminal. Y comienzan a hostigar a la otra persona. Y comienzan a revisar el celular y todo. Ahora fíjate, todo eso con la idea de buscar la verdad, entre comillas. Esto se llama, pues, celotipia. Buscar qué verdad. La verdad que se cree en la cabeza. Una verdad que no existe. Una mentira. Una fantasía de su cabeza. Entonces, él cree, inventa historias en su cabeza sin tener ningún argumento lógico o ninguna prueba. Sabes que esto es enfermo. Y esto es enfermizo. Entonces, el celo exagerado, ¿sabes qué cosa es? Aquí viene el problema del egoísmo. En pensar que la otra persona te pertenece y tú puedes hacer lo que quieras. Incluso privarle su libertad. ¿Sabes que esto es un tipo de abuso? A ver, voy a repetir esto por si no te quedó claro. El hecho de decir, tú me perteneces a mí y punto, es una señal de alerta para todos aquellos que están de novios, para decir, hasta aquí llegamos. Y para todos aquellos matrimonios, esto es abuso. ¿Entiendes? Esto es un abuso. O sea, los celos te llevan a creer que tú eres dueño de la otra persona. Para, para un momento allí. La otra persona no te pertenece. Claro, es bonito en poesía. Tú me perteneces. Tú eres mío. Tú eres mía. Todo bonito. Pero mira, la realidad. Así, a la verdad. Al único a quien pertenecemos es a Dios. Entonces, tú no te puedes aferrar. Tú no puedes privar la libertad de otra persona si no es conmigo. Eso es enfermo. Y necesitas tratamiento. Entonces, los celos no son sinónimo de amor. Es una creencia equivocada. Porque el amor es un principio. Y es una decisión basada en confianza y respeto. Entonces, los celos son sinónimo de desconfianza. Y si es desconfianza, pues ya no es amor. ¿Y cuáles son las causas? Hay varias causas. Yo quiero resumir aquí algunas. Por lo menos hay tres que sobresalen. Número uno, la desconfianza, la inseguridad y la baja autoestima. Y voy a hablar un poquito de estas tres cosas que obviamente perjudican a toda relación. Baja autoestima. Voy a hablar un poco después. Falta de confianza en uno mismo. Entonces, tú sientes que no mereces, pues, a la persona con quien estás. Eso es falta de confianza. Falta de autoestima también. Probablemente eres celoso por experiencias familiares. Porque a tu alrededor ves tanta situación que, bueno, todo el mundo se separa y por X razones. Y tú dices, pues bueno, el siguiente soy yo. Hay que trabajar también un poco el contexto en el cual nosotros vivimos. Puede ser por alguna experiencia que viviste en el pasado. O puede ser por un trastorno psicológico. Por ejemplo, se dice que las personalidades de paranoide, narcisista e histriónicos tienen más tendencia a desconfiar de los demás. ¿Correcto? No quiere decir que son. Tienen más tendencia. Entonces, esta personalidad obviamente puede llevarte a este trastorno. Pero aquí viene un asunto muy interesante, fíjate. Tú sabías que quienes han sido infieles recientemente, obviamente están avergonzados. Y suelen ser candidatos para manifestar ataques de celos. ¿Por qué razón? Esto se llama el mecanismo de proyección. ¿Qué cosa es el mecanismo de proyección? Como yo ya fui infiel, yo creo que la otra persona también te va a ser infiel. ¿Entiendes? Entonces, a veces esto es un mecanismo de proyección. Donde tú te proyectas en el otro. Y sabes que a veces, por eso a mí me preocupa mucho, aquellos que están siempre acusando a todo el mundo. Eres un pecador, eres un mentiroso, eres un esto, eres un otro. Porque puede ser que tú te estés viendo en el otro. Y eso te incomoda tanto. ¿Y cómo se manifiestan los celos? Pues los celos se manifiestan de diferentes maneras. Estamos hablando específicamente ya del celo enfermizo. El control del movimiento de la otra persona. Estás rastreando llamadas, estás rastreando redes sociales, estás criticando, tienes una actitud controladora. Tú dices, mira, hoy yo quiero que salgas a la calle vestido así. Hoy quiero que lleves mi foto en tu pecho. Hoy quiero que lleves un polo donde estemos los dos. Por favor. Y es más, ese es el punto de conversación. El punto de conversación ya no es relacionamiento. El punto de conversación de la pareja es qué hiciste, dónde fuiste, con quién estuviste, qué, y esto y lo otro. Y aquí viene otro asunto, es que la otra persona te devalúa. O sea, te hace sentir inferior. Te hace sentir que no mereces nada. ¿Para qué? Para que tú digas, es verdad, yo no tengo valor. Eso te crea dependencia emocional y comienza una relación tóxica. ¿Y por qué te hace sentir sin valor? Para que tú te aferres a él y él pueda seguir abusando de ti. ¡Qué terrible! No permitas eso. Siempre se enoja si no llegas a la hora. Siempre te pregunta con quién estabas. Siempre te revisa el celular. Ah, querido, cuando alguien empieza a quitarte tu libertad y privacidad, es hora de parar. Es hora de decir, esto no puede continuar así. Y es más, existe una serie de justificaciones. Es que inclusive justifica su conducta. Ah, es que tú provocas demasiado. Es que eres demasiado lindo. Es que te quiero demasiado. Por eso te celo. No es así. Es que quisiera que tú me ames como yo te amo. Mis celos son porque te amo. No, el celo no tiene que ver con el amor. Ojo, estamos hablando del celo enfermizo, ¿correcto? No del celo provocado. ¿Cómo superar? El primer paso, obviamente, es aceptar y decidir algo para solucionarlo. Ahora, quita las fantasías de tu cabeza, pues, porque tú estás fantaseando siempre. Trabaja con tu mente, ¿correcto? Y en lugar de pensar, trata a lo mejor a tu pareja. Sorprende a tu pareja. Y la solución es que cada vez que tu mente te esté llevando a eso, tú comienzas a reemplazar tus pensamientos. Eso es lo primero. Prepara un plan de conducta. ¿Qué cosa te estimula a pensar en eso? Entonces, escúchame aquí, si tú eres novelera, de seguro vas a ser celosa. Por favor, deja de ver novelas. ¿Me estás entendiendo? Porque este tipo de imágenes distorsionan la realidad. Los celos son un 90% de fantasía y temor. No te dejan vivir. Dedícate a actividades que fortalezcan tu relación en lugar de estar celando. ¿Me entiendes? Eso es la solución. Refuerza tu autoestima porque el origen está en la baja autoestima. Observa los aspectos agradables. Recuerda que tienes que sentirte amado y para poder amar y hacerle sentir amada a la otra persona, valorada. Ahora, tú debes olvidar que la otra persona está a tu lado porque te eligió. No debes estar perdiendo tiempo en estar allí celando. En lugar de gastar tiempo, invertir tiempo en fortalecer tu vínculo con la otra persona. Y si las cosas no mejoran, por favor, busca ayuda profesional. Existe apoyo clínico mediante sesiones terapéuticas que te van a ayudar primero a curarte y luego aumentar la confianza mutua que se necesita tanto en los relacionamientos. Voy a resumir aquí. Voy a resumir aquí. Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 20 dice, Los frutos de la carne son, entre ellos los celos, y los frutos del Espíritu es amor. O sea, amor no tiene que ver con celos. Número 2, Santiago dice que donde hay celos hay perturbación. Y donde hay celos es que estos son de origen terrenal, animal y diabólico. Todos nosotros necesitamos tener una autoestima correcta. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámate para poder amar. Y amar no es quitar ni la privacidad ni la libertad de la otra persona. Es que ambos en su libertad elijan caminar juntos. Aquello que es forzado no es amor. Por eso hoy yo quiero orar para que Dios pueda ayudarnos a hacer la diferencia correcta. Y si necesitas ayuda, busca por favor. Y yo quiero orar porque Dios puede ayudarnos a salir de esta situación. Oramos. Gracias Señor por tu palabra. Ahora, gracias porque queda tan claro para nosotros las cosas que tenemos que mejorar, que cambiar. Ayúdenos a trabajar con nuestros pensamientos. Para tener un concepto correcto de nosotros mismos como también de la pareja. Y queremos que tu Santo Espíritu nos ayude. Cure nuestras heridas internas. Aquellas heridas escondidas que nadie ve. Para poder mantener relaciones saludables. Cuida a aquellas parejas que están sufriendo tanta violencia y que puedan reflexionar y parar con ese tipo de abuso. Llénanos de tu amor en nuestro corazón. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.